De Valtor, una novela que yo quiero recuperar. Es una creación de un artista menor de edad, de hace años, que ya es joven, ya es un hombre, pero que es mi hijo. Y voy a leer la novela que había escrito y que perdió y que acabo de recuperar en papel porque se imprimió, pues, un estadio. Prólogo. El hombre a vapor. Hace mucho tiempo, en la llamada revolución industrial, siglo XIX, se creó algo jamás visto en la historia. Un ser mitad hombre, mitad máquina. Un joven británico extremadamente adinerado, que tuvo un accidente y perdió la pierna, compró una pierna mecánica a un inventor llamado Kyle Square Crow. Esta funcionaba a vapor, por lo que era necesario llevar un motor y un depósito de agua, ambos afortunadamente no muy pesados, que fácilmente se adaptaron al espacio que había en la pierna. El único problema era el humo que salía constantemente. Y, sin embargo, el mismo inventor dio con la solución. Puso unas pequeñas chimeneas en la parte trasera de la pierna. Estas tenían filtros que reducían la cantidad de materiales pesados que salían. Y tintaban el humo y lo mezclaban con el vapor para disimularlo. El incidente nunca salió a la luz. Pues habría sido un escándalo que, aparte de rebajar al joven, pues las máquinas eran consideradas esclavos, habría chocado al mundo y las consecuencias de ello podrían haber sido catastróficas. Sin embargo, dos siglos y medio después, era algo normal, casi sin importancia, y gran parte de la población terrestre estaba en condición de llamarse cíborg. ¿Preludio? ¿Cómo empezó todo? Hace mucho tiempo, en otoño del año 2046, los robots empezaron a usarse activamente como armas de guerra. Eran duros y fuertes como tanques, y lo único que necesitaban era una batería duradera. Europa, una de las primeras potencias en infantería robótica, se alió con Japón, creando así una potencia de guerra muy avanzada a la que llamaron la Alianza. Y juntos atacaron Rusia. Pero Rusia, que llevaba 14 años creando ingentes cantidades de robots, en secreto contraatacó, atacando China, que en aquel entonces pertenecía a Japón, y llevaba la industria robótica. También destruyó media Polonia. Los Estados Unidos, que se habían mantenido neutrales en el asunto, se vieron obligados a actuar contra Rusia, que tenía alas de ganar, así que apoyaron a la Alianza para equilibrar la balanza. Entonces, fue cuando ocurrió. En el frente, casi nadie, de ninguno de ambos bandos sobrevivió. Todo ocurrió tan rápido que, en total, solo se salvaron 137 personas, de las más de 56.000 que había en primera línea. ¿Qué ocurrió? Simplemente los robots se enloquecieron y se pusieron a matar a todo ser viviente en la zona. Nadie podía creerlo, pero pronto se descubrió la verdad. Los robots, que no habían enloquecido, fueron desprovistos de autonomía, de la que se les proveía a través de un chip, y se guardaron o se usaron como vehículos de guerra, pero esta vez, la guerra no era entre humanos, sino contra los robots. Los humanos idearon entonces algo mejor. Los cíborgs. Estos eran tan poderosos y variopintos que, ayudándose entre ellos y usando conjuntamente sus habilidades, arrasaban entre los robots. Esta estrategia funcionó las tres primeras veces, pero no la cuarta. Los robots habían dado rápidamente con la clave y convirtieron la cuarta batalla en una carnicería. Según muchos, lo que pasó fue que los robots dejaron entrar entre sus filas a los cíborgs para así poder separarlos y acabar fácilmente con ellos. Pero eso no es lo que pasó. Y solo hay un ser que sabe lo que pasó. Y esta es su historia. Capítulo 1 Raíces Soy huérfano. Nací en un hospital militar ruso. Mi madre murió poco después de parir por una herida en el vaso, pero tuvo tiempo de verme, darme mi nombre, su bendición y su último suspiro. Me llamaron Balter, pero por alguna extraña razón todos me llaman Baltor. Quizá sea porque es más fácil de pronunciar o más fácil de escribir. Mi padre murió nueve meses después en un accidente que hubo en la ciudad donde vivíamos. Estuve en un hospicio dos años hasta ser adoptado por un joven militar ruso que había perdido a su hijo y lo echaba mucho de menos. El asombroso parecido entre su difunto hijo y yo hizo de mí el más afortunado de los niños mientras viví con mi nuevo padre tuve la oportunidad de estudiar en un colegio y gozar de ciertas comodidades y un hueco seguro en el ejército. Al cumplir yo mis bien esperados 14 años ingresé en el ejército como ingeniero pues mis brillantes estudios me propiciaron una rapidísima ascensión en la escala de la enseñanza. Hice grandes trabajos como ayudante de ingeniero jefe y me ascendieron a diseñador de maquinaria un año después de haber conseguido mi puesto como ayudante. Dos años después de haber entrado en el sector militar. Diseñé una de las armas más famosas de la gran guerra. Un rifle de asalto con mirilla y una relación frecuencia de disparo precisión tan buena que obtuve galardones y ascenso gracias a ello. Pronto me permitieron siempre que lo mantuviera en secreto entrar en una sección de ingeniería robótica ultra secreta donde hice progresos considerables en cuanto a tecnología robótica. Pero como bien sabréis si habéis leído el preludio no eran los rusos los únicos en avanzar en cuanto a robótica pues si los únicos en mantenerlo en secreto pues Japón y Europa e incluso América habían hecho progresos considerables en robótica pero estos lo anunciaron a viva voz como para la redar de hecho. La situación política estaba bastante tensa mas era poca la gente que pensaba que una guerra fuese a estallar. sin embargo pronto fue evidente tras la alianza entre Japón que por aquel entonces dominaba China Corea y parte de la India Vietnam y Europa que había excluido a Rusia de entre los países que la conformaban y esta volvió a llamarse URSS formando así una gran potencia de guerra a la que llamaron la alianza que originales. Rusia fue el primer objetivo del intento de conquista de la alianza pero estaba tan bien preparada que sorprendió a la alianza siendo apenas dañada por los ataques de la alianza y contraatacando rápidamente a la alianza arrasando las fábricas japonesas en China y las primeras líneas defensivas europeas que eran Polonia y otros países menores. También aprovecharon para reconquistar Ucrania y tomar Bielo Rusia. pronto la contraofensiva de Rusia se convirtió en una ansia de conquista irrefrenable y los Estados Unidos que habían intentado mantenerse neutrales durante todo el tiempo posible tuvieron que intervenir en pos de la integridad de la alianza. Con la intervención de los americanos la balanza se igualó bastante. la lucha siguió unos meses hasta que sucedió lo más inesperado. Capítulo 2 Novedades terribles en el frente Por pura y maldita coincidencia estuve yo esos días en los que sucedió el accidente con los robots. Justamente estaba arreglando esto cuando todo sucedió. El robot que yo estaba devolviendo a servicio era un veteranísimo soldado y uno de los primeros en construirse y usarse. Tenía un pequeño fallo en la fuente de alimentación y el condensador estropeado por lo que hubo que apagarlo para poder operarle. Leí su memoria mientras lo arreglaba para determinar las causas de los errores y también porque me picaba la curiosidad. Era realmente un veterano. Gracias a mi curiosidad obtuve datos muy útiles sobre los puntos débiles de otros robots. El robot en él en sí tenía un nombre junk bot pues este usaba la chatarra junk en inglés de los enemigos destruidos o inofensivos o inofensivos. Los robots sin batería sin chip autónomo o sin sensores son totalmente inofensivos y la unía a su cuerpo creando así una armadura de chatarra que le ayudó a sobrevivir a durísimas misiones. También usaba las armas o incluso la batería de sus enemigos. Era todo un súper soldado robótico. Mientras pensaba esto iba reparando al robot cuando de repente sentía una poderosa ola de energía. Contemplé horrorizado como los robots que guardaban la entrada al almacén en el que estaba reparando a junk bot o incluso otros robots en reparación atacaban a todo ser viviente. Recule horrorizado y tropecé con la gigantesca placa metálica que protegía el dorso del robot y esta se cerró automáticamente mis narices por lo que quedé cao durante unos minutos. Al despertar sin querer pulsé el botón de encendido. Cuando me di cuenta de lo ocurrido era demasiado tarde. Jump bot se había encendido. Pude ver en la pantalla interior cómo hacía el chequeo y contemplé horrorizado cómo salía en la pantalla con caracteres visualizados el siguiente mensaje. Checking interior human found Esperé a que se activase la descarga eléctrica que había programado yo mismo. Maldito sea para evitar la entrada de intrusos en los robots. De pronto me di cuenta de que algo más había aparecido en la pantalla. Pensé que sería algún mensaje diciendo algo así como destrucción de intrusos inminente o una cuenta atrás. Mas mi destino me guardaba sorpresas. Ponía esperando órdenes manuales. Quedé totalmente asombrado. ¿Acaso John Bout por ser un robot especial antiguo o veterano se había salvado de enloquecer? Reflexiones sobre el tema hasta que se me ocurrió algo. John Bout estaba apagado cuando noté la onda de energía y quizá por eso estaba bien de creativar visión del exterior. Pero en ese momento sentí un dolor fortísimo en mi dedo índice de la mano derecha y no pude evitar dar un grito. Me había hecho un profundo y sangrante corte seguramente al caer dentro de John Bout iré al suelo había sangre en la parte izquierda pues yo había caído de espaldas y la sangre caía por entre las rendijas del suelo hasta los circuitos motrices la memoria pero en aquel momento no me di cuenta de ello pues un nuevo mensaje en la pantalla atrajo mi atención había aparecido el mensaje visión exterior activada y eso no fue lo que me sorprendió lo que llamó realmente mi atención fue el segundo mensaje que decía ¿estás bien? pensé que era un error del sistema pero decidí responder verbalmente para comprobar si realmente había entendido lo que había dicho dije en voz alta sí y decidí decir también para saber si finalmente era un error del sistema o no la siguiente frase no te preocupes solo me he hecho un corte en el dedo quedé asombrado ante su respuesta pues me dijo con una extraña voz semisintética semi-humana toma coge esta venda y tápate el dedo al mismo tiempo que salía a través de uno de sus compartimentos una venda un poco vieja y sucia pero en un estado relativamente bueno la limpié un poco y me vendé el dedo y después le pedí que me llevara a Moscú que era el lugar habitado cercano más fiable en cuanto llegamos le comuniqué lo ocurrido al general Vladimir que quedó sorprendido sobre todo por la extraña conducta de los robots después de la onda de energía pues aparentemente Junkbot parecía cambiado le comenté al general que iba a hacerle a Junkbot unas pruebas para determinar si la inusual humanidad de este era debido a la onda y si podía ser peligrosa la conducta aunque la verdad es que me interesaba más las razones que sus eventuales problemas al día siguiente me lavé vestí y desayuné rápidamente para poder dedicar plenamente mi tiempo a inspeccionar a Junkbot primero le hice la revisión oral le pregunté que qué era él me respondió correctamente dijo que era un robot pero no lo dijo como los demás los demás decían que eran un robot decían su serie y número de serie y lo que hacían en el campo de batalla cuando le pregunté su nombre se colapsó unos segundos y luego dijo con voz metálica nombre de serie streaker k v1.0 número de serie 0004 apodo táctico Junkbot me fijé en que las pupilas de los robots normalmente están dilatadas pero a Junkbot se le dilataron solo al pronunciar la frase después se volvieron a contraer como si hubiera cambiado de ser un robot a ser bueno a comportarse como un humano me pregunto si la onda tuvo realmente algo que ver en esto de todas formas Junkbot estaba totalmente apagado cuando los demás robots sucumbieron a la onda y se volvieron bajar a perdido continué con las pruebas orales y lo único que se había en claro es que por alguna razón Junkbot se había convertido en una especie de hoste Jekyll Mr. Hyde en versión robot cuando saca su lado humano parece un niño pequeño que sabe hablar pero que es ingenuo y un poco simple espero que la revisión interna saque más datos en claro capítulo 3 cambios de bando en bando ironía incluida en el precio tras el terrible informe de Valtor Walter el general Vladimir envió un vídeo a Europa los Estados Unidos y Japón diciendo que era inútil seguir luchando los unos entre los otros pues tras el incidente se había creado no sólo en el frente ruso sino también en los otros frentes un inmenso ejército de robots enloquecido que conformaban más del 65% de los robots de guerra operativos también comentó que sería inútil utilizar a los demás robots pues era exponerse a dar más integrantes a las filas enemigas pidió la celebración de un congreso para unir fuerzas y planear una estrategia contra los robots ese mismo día llegó otro superviviente y explicó que en plena batalla había salido un extraño vehículo del suelo y según él le pareció que tenía la bandera de los Estados Unidos justo después de salir todos los robots se volvieron locos cuando yo estaba abriendo los circuitos de Jumbot serían las 5 de la tarde cuando me pidieron que acudiera al despacho del general el otro superviviente iba a llegar de un momento a otro pues en esos instantes estaba comiendo copiosamente para recuperar fuerzas cuando llegó el otro se notaba que estaba mejor pero mientras esperábamos el general me contó que esta mañana al llegar tenía un aspecto terrible estaba pálido y tenía diversas heridas pero después de haber pasado la mañana en el hospital y ser curado de sus heridas parecía encontrarse mejor incluso le habían cambiado de ropa pues los harapos zarrapastrosos que llevaba encima eran bueno parecían más una gigantesca bufanda deforme que un uniforme militar no no nos dimos cuenta de que había entrado hasta que nos saludó se sentó en una silla y la orientó para poder mirarnos a ambos dijo que se llamaba Kyle que era de padre ruso pero de madre inglesa de ahí su nombre nos dijo que era un artillero del bando europeo pero que estaba tan cerca del frente que le resultó más fácil avanzar hasta aquí que volver atrás porque en primera línea había tanta chatarra que si se escondía dentro pasaba desapercibida ante los demás robots nos dijo que no sólo los robots rusos enloquecieron sino absolutamente todos contó que hasta su inofensivo robo ayudante que le traía la munición del cañón de artillería le intentó atacar pero lo único que el pequeño robot consiguió fue rasgar el uniforme de artillero y recibir una fuerte patada que lo mandó volando a estrellarse contra otro robot que quedó totalmente desconcertado ante semejante intento de traición entre robots y ejecutó al pequeño robot cogiéndolo con su gigante escamano de unos 40 centímetros y estrujándolo y estrujándolo con indiferencia nos contó que realmente no vio salir la máquina subterránea pero que unos segundos antes de que los robots enloquecieran no estaba pero si estaba después de que a estos se les cruzaran los cables aparte de eso todas las demás información no fue de mucha utilidad pero eso nos dio una idea como bien había dicho Kai los robots no se agredían entre ellos pero cuando se daba el caso fuera cual fuera la razón la violencia era inminente cuando acabó de contar la historia pidió formalmente un puesto en el ejército pues pensaba que todas las naciones del mundo se unirían contra los robots el general no solo lo admitió sino que le subió el rango y le dio un día libre el general no solo lo admitió sino que le subió el rango y le dio un día libre luego nos dijo que formaríamos parte de la avanzadilla que iba a preparar asegurar y fortificar el lugar de reunión él había propuesto una isla diminuta del océano atlántico pero era aparentemente la más alejada de tierra firme era fácil de fortificar gracias a sus acantilados y además ésta tenía una placa de granito de 11 metros de grosor que la unía al suelo marino y la hacía inexpugnable contra intentos de ataque subterráneo al día siguiente recibimos un vídeo de la alianza en el que se decían en el que decían que aceptaban nuestra proposición y que iban a enviar tropas al punto indicado el día de la reunión era el 27 de febrero por lo que nos quedaban dos semanas para fortificar el lugar al día siguiente nos trasladaron a la isla a nosotros y un regimiento de 30 soldados y 20 trabajadores los soldados estarían por así decirlo bajo el mando de los trabajadores mientras se fortificaba la isla tardamos cuatro horas en llegar por lo que al llegar nos permitieron dos horas de descanso para comer Kyle y yo fuimos a explorar un poco la isla y elaboramos un mapa mejor que el que nos dieron antes de salir descubrimos que había una cueva cerca del centro de la isla y decidimos que había que explorarla a fondo volvimos volvíamos hacia el lugar de descarga de tropas cuando de repente Kyle se tropezó y para evitar caerse dio varios saltitos hasta recobrar el equilibrio miré hacia el lugar en el que Kyle se había tropezado y de la impresión pegué un brinco hacia atrás era una calavera humana Kyle miró también extrañado por mi sorpresa y faltó poco para que tropezara de nuevo pero esta vez hacia atrás de la impresión lo que nos extrañaba no era la calavera en sí sino encontrarla aquí en un lugar aparentemente deshabitado decidimos que volveríamos obligatoriamente a la cueva y que de camino desenterraríamos el esqueleto para tener más información sobre él y los posibles habitantes de la isla mientras volvíamos al campamento reflexioné podrían ser quizás los restos de hombres prehistóricos de posibles colonizadores de antiguos habitantes o simplemente de náufragos que acabaron su triste existencia solos en una isla desierta semi-inespugnable y sin prácticamente nada de comer o quizás era simplemente un paracaidista que cogió la bolsa de viaje en vez del paracaídos capítulo 4 la isla y el diario llegamos al campamento y dibujamos en el mapa los lugares donde poner muros bunkers trencheras separamos del grupo a cinco soldados les dijimos lo que habíamos encontrado en nuestra exploración y les pedimos que mantuvieran en secreto todo lo que iban a ver con ellos fuimos al lugar donde estaba la calavera faltaba poco para llegar cuando un soldado se tropezó y estuvo a punto de hacernos caer a todos miramos entonces al lugar en el que se había tropezado el soldado y yo ya casi esperaba encontrar otra calavera pero me sorprendió ver que no era una calavera sino una especie de tubo que salía del suelo levemente pero que estaba en una posición casi horizontal lo desenterramos y descubrimos algo que hizo que la mandíbula de todos los allí presentes se abriera a más no poder habíamos desenterrado un rifle era muy viejo pero se había conservado muy bien parecía una antiquísima MP44 alemana de la guerra de hace casi 100 años cosa que nos sorprendió más aún pues los nazis fueron los vencidos en aquella guerra todas las localizaciones que había conquistado el eje habían sido devueltas al país al que pertenecían aunque era posible que el portador de aquella arma no fuera alemán eso era lo más probable y la única manera de saberlo era desenterrarlo desenterrando el cadáver del posible portador del arma llegamos al lugar en el que estaba la calavera y esperábamos encontrar el cuerpo entero pero sólo encontramos la calavera después de cavar un poco más encontramos lo que parecía el extremo de la columna vertebral y seguimos cavando hacia el lado en el que continuaba el cuerpo quedaban milagrosamente conservados por la arena seca del camino fragmentos de ropa blanca y objetos un bolígrafo una especie de agenda y la montura de unas gafas pertenecientes al sujeto que nos hicieron pensar en los siguientes datos que quienquiera que fuese no era un militar más bien un hombre de ciencias y que había muerto brutalmente pues su cráneo separado de su cuerpo presentaba una deformación que no podía ser natural y ciertas grietas que hacían pensar en algo gigantesco que le había golpeado en la cabeza Kyle dijo que él se había tropezado por lo que era posible que la bolladura fuera culpa suya pero resultaba inverosímil pensar aquello porque ni siquiera una fortísima patada podría dejar así el cráneo decidí coger la agenda del esqueleto y al leerla averigüé muchas cosas que se iba que iban a ser los útiles y que aquí adjunto que la según las iba leyendo esta es la primera parte que leí diario de m de kovalski parte 1 el viaje el viaje con virajes debería llamarse esta parte 17 del 2 de 1939 acabo de comprarme este pequeño diario diario agenda y he decidido escribir aquí todo lo que voy a hacer de ahora en adelante espero que no se me pierda pues es de una calidad digna de la madre patria voy ahora mismo a visitar a mi tovarich vasili que me había hablado de hacer un trabajo muy interesante con un amigo suyo de polonia espero que allí haga menos frío tovarich camarada en ruso ya he hablado con vasili y he aceptado gustosamente el trabajo se trata de ayudar a su amigo compañero del mismísimo Einstein Albert Einstein a estudiar un nuevo elemento desconocido hasta este momento mañana partiremos hacia Polonia me he encontrado con vasili en el lugar previsto en el café station el único en toda la estación pero en un momento bastante inesperado tenía que ir al servicio y al abrir la puerta se abrió ante mí y me encontré con vasili poco faltó para que chocáramos pues iba con tanta yo con tanta prisa que casi me doy contra él aparte de este encontronazo todo ha ido bien en la primera parte del viaje la siguiente página está en blanco muy arrugada y rasgada por una parte y en la otra siguiente la escritura es menos clara y hay una huella dastilar ensangrentada en el borde me acabo de despertar en un lugar extraño parece una habitación normal pero no hay ventanas y hay humedad en las paredes por lo que deduzco que estoy bajo tierra o en una habitación muy interior de una casa que está en un lugar muy lluvioso que listo que es el Tobarich Kowalski se nota que es ruso como yo tengo un fuerte dolor de cabeza y me he hecho una pequeña herida en el brazo izquierdo que sangra poco a poco lo último que recuerdo es que íbamos en el tren y unos señores con un acento extraño nos preguntaron si éramos por casualidad científicos le dijimos que sí y nos pidieron que le siguiéramos a su compartimento para poder charlar con nosotros una vez allí nos preguntaron si queríamos trabajar para Alemania a lo que nos negamos entonces sacaron una porra el uno y una pistola con silenciador el otro Vasily parecía querer saltar sobre ellos y en un momento dado se llegó a levantar pero uno de los hombres le apuntó entonces con la pistola hizo además de sentarse y de repente saltó contra ellos cayó encima del hombre que llevaba la pistola y entonces se oyó una detonación suavizada por el silenciador y un trozo de techo cayó en la cabeza del otro hombre este que iba a golpear con la porra a Vasily cayó golpeando a Vasily levemente con la porra al caer este se giró a ver quién le había golpeado con lo que el hombre de la pistola aprovechó para disparar a Vasily en el costado para evitar matarlo de paso la bala me rozó levemente en el brazo Vasily cayó al suelo gimiendo de dolor y el hombre de la pistola estuvo apuntándonos largo rato hasta que me hasta que su amigo volvió en sí intercambiaron unas pocas palabras y después el hombre de la porra se acercó y nos dio un golpe a cada uno luego me desperté aquí y mientras escribo esto oigo unos pasos que se acercan y la cerradura 18 del 2 de 1939 he sido llevado hasta un oficial alemán que me ha dicho que tendré que trabajar para Alemania si no quiero acabar como Vasily el pobre ha sido torturado hasta la muerte y su cadáver mejor no hablar de ello prefiero no recordar eso jamás voy a partir pronto hacia el lugar en el que vamos a trabajar yo y otros científicos que o han sido capturados o simplemente han querido servir al Führer me han pasado a una sala común y he podido hablar con otros científicos gracias a lo que me he enterado de más detalles sobre el lugar en el que trabajaremos en una isla y aparentemente necesitan que creemos un soldado mutado capaz de arrasar un pueblo el solo espero que esto último sea mentira pues aparte de lo difícil que será hacerlo en caso de guerra sería la clave de la victoria para el ejército alemán 19 del 2 de 1939 ya hemos cogido el barco y ahora mismo escribo esto desde mi camarote he estado pensando o creo que empiezo a entender todo un poco mejor según recuerdo Alemania quedó muy perjudicada por la primera guerra mundial y el nuevo Führer Hitler tenía ideas de reconquista quizá piensan provocar otra guerra mundial pero obteniendo ventaja gracias a la tecnología que desgraciadamente vamos a tener que desarrollar espero que no sea así 20 del 2 de 1939 hoy hemos llegado a la isla es muy pequeña pero el lugar en el que vamos a trabajar es muy grande es una inmensa cueva seminatural acondicionada por los alemanes en la que podremos hacer todo tipo de experimentos en otras condiciones estaría muy contento pero si tengo que trabajar por la fuerza para además hacer algo que pondría en peligro no solo a la madre patria sino al mundo entero la verdad es que si puedo le añadiré al modelo de todos los soldados una enfermedad de efecto retardado así todos los demás que se creen antes del efecto de la enfermedad en el primero estarán infectados pero en cuanto muera el primero nos dirán que se nos sirve y en el peor de los casos sospecharán de un complot capítulo 5 la cueva después de descubrir el cadáver volvimos al campamento según lo que yo leí la isla había estado habitada por lo que era mejor advertir a los demás sobre lo que podrían encontrar y de esa manera como en las aventuras de Arthur Gordon Pink de Edgar Allan Poe la novela de Valtor queda incompleta y se volvió a perder porque yo le confisqué el ordenador desconectando directamente la corriente y se borró todo porque no salvaguardaba entonces entonces esto ha sido una copia audio que someteré también a su criterio tiene 18 años ahora ya aún mayor esto es una creación que me gusta me ha gustado leer y y no vea que pieza lo que que lo que me ha gustado se lo que